Probablemente te llamé en la madrugada Y pidiendo te explicaciones del por qué hoy a ti soy nada Probablemente te digan tus amistades Que me han visto fatal, que ni parezco el mismo de antes Y es muy probable que me falte el orgullo Y salga a buscarte, probablemente disimulo No observarte, aunque me llenes los ojos Con esa belleza que siempre me tuvo a tontojo Probablemente esto dure solo un tiempo O quizás sea permanente, me he tatuado tu recuerdo Y es que no logro olvidarte, me haces falta cada paso Ese día que por lo menos pensarás en reintentarlo Probablemente solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en cuenta que necesitas mis besos Y que este amor no es desechar, no se borran los momentos Y se vea tantas veces, dudo que te olvides Y es eso probablemente, esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro ya haya terminado Mucha, mucha, mucha gracia con la cara Probablemente, y esto dure solo un tiempo O quizás sea permanente, me he tatuado tu recuerdo Y es que no logro olvidarte, me haces falta cada paso Desearía que por lo menos pensarás en reintentarlo Probablemente solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en cuenta que necesitas mis besos Y que este amor no es desechar, no se borran los momentos Y se vea tantas veces, dudo que te olvides Eso probablemente, esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro ya haya terminado Me hubieras dicho que no tenías ganas de enamorarte Y tal vez te hubiera dicho Que por favor buscaras en otra parte Y en vez de eso dijiste Que tú veías esta vida conmigo Y como yo si me miraba contigo Sin darme cuenta en tus palabras creí Y así caí Si hubieras sabido que querías jugar Que esto solo era una aventura más Me hubiera medido y no hubiera entregado Todo de mi parte Y ahora que lo entiendo es demasiado tarde Ya me lastimaste Si hubieras sabido que querías jugar Que solo era objeto de tu intimidad Me hubiera guardado los mejores besos Esos que te daba Para alguien sincera Que si le importaran Para otra persona Que si los valorara Si hubieras sabido que querías jugar Que esto solo era una aventura más Me hubiera medido y no hubiera entregado Todo de mi parte Y ahora que lo entiendo es demasiado tarde Ya me lastimaste Si hubieras sabido que querías jugar Que solo era objeto de tu intimidad Me hubiera guardado los mejores besos Esos que te daba Para alguien sincera Que si le importaran Para otra persona Que si los valorara Para otra persona Que si me valorara Que si me valorara Hicimos algo muy especial Para todos ustedes Este tallito acústico Canciones del disco Canciones Que conocieron por redes sociales Espero que lo disfruten Para todos nuestros amigos Para todos los medios Para nuestros fans Y que mejor que estrenerlo aquí En Guadalajara Donde comenzó todo Y comenzamos que esto que ya por nombre Me dejé llevar Esa es la María Chello Ah no, verdad Tú no tienes la culpa De lo que aquí pasó Se me fue de las manos Comencé a sentir amor Te debo una disculpa Y el culpable aquí soy yo Ya lo nuestro funciona Sin ser nada Sin amor Solo la atracción Solo la atracción Y pasión dominada Nuestros momentos No me faltó Y la visión por tenerte Fue creciendo Y me dejé llevar Perdiéndome en tus besos Las caricias Las caricias Los momentos No pude No pude Malzatas Y me dejé llevar Deseando ser tu dueño Entregando por completo Lo que jamás quise dar Se me olvidaba Se me olvidaba Que esta relación no es nada Y me dejé llevar Muchas, muchas gracias Entregando por completo Lo que jamás quise dar Se me olvidaba Se me olvidaba Se me olvidaba Que esta relación no es nada Y me dejé llevar Me dejé llevar Ay, Diosito Algo muy especial para todas las fans Que dicen que les gusta mucho Gracias por apoyarme De las redes sociales hasta ahorita Gracias por siempre ser para mí A todas las chulas Que saben que las amo mucho Dicen que yo fui su amante Y que la adoré Y que le supliqué que no se fuera de mi lado Y que le mandaba Y que le mandaba rosas ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? ¿De dónde ha salido? Yo no soy aquel Aquel que jura haber herido ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? Que yo no la recuerdo ¿Será que su traición Me clausuró ya la memoria Al corazón? Al corazón Caminamos juntos Caminamos juntos En la mano Te va a disculpar Señora Pero no recuerdo Y discúlpeme el atrevimiento Pero nada siento ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? ¿De dónde ha salido? Yo no soy aquel Aquel que jura haber herido ¿Quién es usted? Que yo no la recuerdo ¿Será que su traición Me clausuró ya la memoria Al corazón ¿Quién es usted? El día de hoy desde nuestro ensayo Les cantamos esta bonita canción Para todos nuestros fans Porque ustedes la pidieron Me da mucha tristeza Ver como eres Más que lo exagere Más que lo exagere Nada te reprocho Nada te pregunto Solo si me quieres Yo sé Yo sé Que hablando esto se arreglaría Más te mentiría Más que lo exagere Más que lo exagere Más que lo exagere Más que lo exagere Este corazón Más que lo exagere Parece que estás obligándome A rendirme Más que lo exagere Más que lo exagere Más que lo exagere Ni mucho menos Es simplemente dar lo mismo que he deseado Hace mucho más difícil lo que tiene arreglo Parece que hacerme llorar me alimenta el ego Y así suena el grupo firme Me están sobrando los motivos para irme Y lo que más me da coraje es tu postura Parece que estás obligándome a rendirme Para al final decir que yo tuve la culpa Y si no cambias desde ahorita te lo advierto Porque empezar a ser igual que tú contigo Y no es venganza ni rencor ni mucho menos Es simplemente dar lo mismo que recibo Hace mucho más difícil lo que tiene arreglo Parece que hacerme llorar me alimenta el ego Saludos a todos nuestros fans Este día es para ustedes Puro grupo firme Tal vez Si existe alguien más Y uno de los dos Te has te casado Durmiendo en el lugar Y equivocado Tal vez También te han preguntado Si existe alguien más Si existe alguien más Y lo has callado Tal vez Estamos en problemas Tal vez hemos soñado Una aventura No importan los años Amor de mi vida Yo siempre te extraño Después de ti Ya no volví a ser el amor Me siento culpable Me acuesto con alguien Por obligación Y estoy confundido Durmiendo con ella Soñando contigo Después de ti Después de ti Ya no volví a ser el amor Te juro mi vida Desde que te fuiste Ya no soy quien soy ¿Qué tal si nos vemos Y nos escondemos? ¿Qué tal si lo hacemos? Por última vez Después de ti Ya no volví a ser el amor Me siento culpable Me acuesto con alguien Por obligación Por obligación Por obligación Estoy confundido La verdad No pensamos No pensamos Ni imaginamos Todo lo que pasaría Solo con una mirada Te acercaste De una forma misteriosa Y en ese preciso instante Te confieso Te confieso Me gustaba Despertaste en mi Título la curiosidad De repente Este amor Empezó a entrar Pero de ese amor Del bueno Y es que ya estaba escrito Que me tocaban tus besos Que de una y mil maneras Nos diríamos un te quiero Es que algo tan perfecto No puedo ponerle pelos Cualquier momentito es bueno Para darte a ti un buen beso Y como no enamorarme Si tienes lo que me gusta El proceso de quererte Vieras cuanto se disfruta Los caminos de tu cuerpo Los recorros sin censura Que hasta parecen bonitas Todas mis palabras sucias No lo teníamos pensado Pero ve como aquí estamos Los dos bien enamorados Y es que ya estaba escrito Que me tocaban tus besos Que de una y mil maneras Nos diríamos un te quiero Es que algo tan perfecto No puedo ponerle pelos No puedo ponerle pelos Cualquier momentito es bueno Para darte a ti un buen beso Y como no enamorarme Si tienes lo que me gusta El proceso de quererte Vieras cuanto se disfruta Los caminos de tu cuerpo Los recorros sin censura Que hasta parecen bonitas Todas mis palabras sucias No lo teníamos pensado Pero ve como aquí estamos Los dos bien enamorados ¡Abanos, a tan soles! ¡Abanos! En Sweet Home Hola Dios, donde ni siquiera hubo oferto Ni respeto, menos amor Yo solo soy la cuerda donde secas tus sueños Me cagas al calor del pecado Por eso tu alto olor Donde la pena tiene por morada Tu corazón sin mi corazón Después de tantas lágrimas lloradas quedarme Sin ti es haber perdido nada Si piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que tu ya lo vivas en mi Si piensas que me vas a ver doblado Para mi corazón solo es un descalado La tempestad pasará Y al despertar solamente serás una plinga de lluvia Si, si, si Por eso cual dolor Hace tiempo que te fuiste Mi corazón te despidió Después de tantas lágrimas lloradas quedarme Sin ti es haber perdido nada Si piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que tu ya lo vivas en mi Hace tiempo que tu ya lo vivas en mi Si piensas que me vas a ver doblado Para mi corazón solo es un descalado La tempestad pasará Y al despertar solamente serás una plinga de lluvia Hace tiempo que tu ya lo vivas en mi Y ya no quiero andar contigo Y claro que sabes por qué te lo digo Porque como siempre Negarte es la parte Que mejor te sale No me lo confirmes Ya sé que te vale Y tienes razón Y quieres ganar Ya somos adultos Ya somos adultos Todo por nosotros dos Y tú con mirada Y no siento nada No, no me pidas que me calme Que te van a oír No me da la gana Solo te vengo a exigir Respeto O mejor Te dejo Otro error y punto Yo mejor Me alejo Te advierto Que le quedo Que le quedo Todo por nosotros Todo por nosotros Todo por nosotros dos Yo mejor Yo mejor me alejo Otro error y punto Yo mejor Me alejo Ranchito de San Vicente Ranchito de San Vicente Guardarás el amor Como le haré Para ser el único dueño De ese enorme corazón Que no tiene llenadera Ni limite en el amor Que enamora Y al final Deja clavada Una espina Eres mujer Que se mete Con el primero Que te llama la atención Te entregas a lo que sea Ya con tu mala intención Eres hierba Venenosa Infectanza Quien te pisa Mejor solo Y me evito Ese dolor Y como cae en razón Para el amor No hay prisa No negare que siempre me gustó tu cuerpo Y aun me provocas calor Pero no eres nada seria Para darle continuación Porque a cualquiera Y no tizas Con tus caderas Hermosas Ya para que estar siguiendo tu camino No vales mi obsesión Si no me tomas en cuenta Pura mortificación Al fin que como tu hay muchas No batallo Pa' esas cosas Me despido De esta triste situación Esto ya se termino Me diste espinas Por rosas Por rosas Música Vengo hoy A confesar A confesar Padre lo que he hecho mal Traigo sangre en las manos Y ya me empieza a quemar Es la de mi hermano Música Aquí estoy Cuénteme hijo Y no tema de Dios Si se siente olvidado Para eso está el perdón Y dime lo que ha pasado Es muy simple Mi vida no vale nada Traición Ni a quien más amaba A ese hermano de mi alma Lo clavé en la cruz con balas Yo se lo vendí al cartel Música Ni el mismo Judas Te clavaría las uñas Por decirle Donde andaba Fue que vieron con la casa Donde mi madre vivía Me dejaron sin familia Pues cambió el itinerario Y en la casa de mi jefa Lo encontraron los contrarios Y nadie quedó con vida Y eso es para todos los que viven de eso Chirreños 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 Y que la salvación Te da por siempre la espalda Es muy simple Tu vida no vale nada Traicionaste a quien te amaba A ser hermano de tu alma Lo clavaste por la espalda Y tu familia con él Ni el mismo Judas Te clavaría las uñas Lo que miras Tú lo matas Y así quemaste tu casa Por hacer algo de plata Tu alma Ya no vale nada Para los que viven recios Se encuentra lista una cosa Y también Para todo lo que amas Probablemente Te llamé en la madrugada Y pidiendo tu explicación Es el por qué hoy a ti soy nada Probablemente Que digan tus amistades Que me han visto fatal Que ni parezco el mismo día antes Y es muy probable Que me falte el orgullo Y salga a buscarte Probablemente Y disimulo No observarte Aunque me llenes los ojos Con esa belleza Que siempre me tuvo a tu antojo Probablemente Esto dure solo un tiempo O quizás sea permanente Me he tatuado tu recuerdo Y es que no logro olvidarte Me haces falta Me haces falta cada paso Y es que no logro 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 olvidarte Me haces falta Me haces falta cada paso Pero se hace falta Y es que no logro 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 Probablemente Pero hay una fio Y todo lo nuestro ya haya terminado Mis últimas palabras las dije a solo momento Y no, no me arrepiento ni retrocederé Me voy tranquilo, tranquilo y sin odiarte Y aunque me lastimaste te deseo lo mejor Mis últimas palabras las dije a solo momento Y no, no me arrepiento ni retrocederé Me voy tranquilo, tranquilo y sin odiarte Y aunque me lastimaste te deseo lo mejor Y si me quieres odiar Por Dios que lo voy a aceptar Escúchame bien, escúchame ya no podemos continuar Mis últimas palabras podrán causarte heridas Pero con las mentiras te puedo hacer un mal Me voy tranquilo, tranquilo y sin odiarte Y aunque me lastimaste Recordaré tu amor Tony Soto Piso Siete ranchos Ay, hija Ay, hija Ay, hija Ay, hija Ay, hija Te puedo hacer un mal Me voy tranquilo, tranquilo y sin odiarte Y aunque me lastimaste Recordaré tu amor Me hubieras dicho Que no tenías ganas de enamorarte Y tal vez Te hubiera dicho Que por favor buscaras en otra parte Y en vez de eso dijiste Que tú veías esta vida conmigo Y como yo si me miraba contigo Sin darme cuenta en tus palabras creí Y así caí Si hubieras sabido que querías jugar Que esto solo era una aventura más Me hubiera medido Y no hubiera entregado todo de mi parte Y ahora que lo entiendo es demasiado tarde Ya me lastimaste Si hubieras sabido que querías jugar Que solo era objeto de tu intimidad Me hubiera guardado los mejores besos Esos que te daba Para alguien sincera Que si le importaran Para otra persona Que si los valorara Si hubieras sabido que querías jugar Que esto solo era una aventura más Me hubiera medido Y no hubiera entregado todo de mi parte Y ahora que lo entiendo es demasiado tarde Ya me lastimaste Ya me lastimaste Que si me valorara Que si me valorara Hicimos algo muy especial para todos ustedes Este tallito acústico Canciones del disco Canciones que conocieron por redes sociales Esperemos que lo disfruten Para todos nuestros amigos Para todos los medios Para nuestros fans Y que mejor que estrenlo aquí en Guadalajara Donde comenzó todo Y comenzamos que esto que había por nombre Me dejé llevar Esa es la María Cheño Ah no, ¿verdad? Tú no tienes la culpa De lo que aquí pasó Se me fue de las manos Comencé a sentir amor Te debo una disculpa Y el culpable aquí soy yo Ya lo nuestro funcionaba Sin ser nada, sin amor Solo la atracción Y pasión dominada Nuestros momentos No me toco Y la audición por tenerte Fue creciendo Y me dejé llevar Perdiéndome en tus besos Las caricias Los momentos No pude Almarzar Y me dejé llevar Deseando ser tu dueño Entregando por completo Lo que jamás quise dar Se me olvidaba Que esta relación no es nada Y me dejé llevar Ay Diosito Algo muy especial para todas las fans Yo sé que les gusta mucho Gracias por apoyarme De las redes sociales hasta ahorita Gracias por siempre ser para mí De todas las chulas Ya saben que las amo mucho Dicen que yo fui su amante Y que la adoré Y que le supliqué Que no se fuera de mi lado Y que le mandaba rosas De mes en mes Y que lamenta mucho usted El haberme dejado Me va a disculpar señora Pero no recuerdo Y discúlpeme el atrevimiento Pero nada siento ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? ¿De dónde ha salido? Yo no soy aquel Aquel que jura haber herido ¿Quién es usted? Que yo no la recuerdo Será que su traición Le clausuró ya la memoria Al corazón Dicen que sus besos Fueron mi debilidad Y que caminamos juntos Y que caminamos juntos En la mano Me va a disculpar Me va a disculpar señora Pero no recuerdo Y discúlpeme el atrevimiento Pero nada siento ¿Quién es usted? ¿De dónde ha salido? Yo no soy aquel Aquel que jura haber herido ¿Quién es usted? Que yo no la recuerdo ¿Será que su traición Le clausuró ya la memoria Al corazón ¿Quién es usted? Tal vez Alguno de los dos Ya esté casado Durmiendo en el lugar Y equivocado Tal vez También te han preguntado Si existe alguien más Y lo has callado Tal vez Estamos en problemas Tal vez Hemos soñado Una aventura No importan los años Amor de mi vida Yo siempre te extraño Después de ti Ya no volví a ser el amor Me siento culpable Me acuesto con alguien Por obligación Estoy confundido Durmiendo con ella Soñando contigo Después de ti Ya no volví a ser el amor Te juro mi vida Desde que te fuiste Ya no soy quien soy ¿Qué tal si nos vemos Y nos escondemos? ¿Qué tal si lo hacemos Por última vez? Después de ti Ya no volví a ser el amor Me siento culpable Me acuesto con alguien Por obligación Por obligación Estoy confundido Durmiendo con ella Soñando contigo Después de ti Ya no volví a ser el amor Te juro mi vida Desde que te fuiste Ya no soy quien soy ¿Qué tal si nos vemos Y nos escondemos? ¿Qué tal si lo hacemos Por última vez? Por última vez El día de hoy Desde nuestro ensayo Les cantamos esta bonita canción Para todos nuestros fans Porque ustedes la pidieron Me da mucha tristeza Ver cómo eres No es que lo exagere Nada te reprocho Nada te pregunto Solo si me quieres Yo sé Yo sé No es que lo exagere Cuando tienes ganas Te duele Pues no te importa Si se muere Este corazón Que a pesar de todo Todavía te amo Me están sobrando los motivos Para irme Y lo que más me da coraje Es tu postura Parece que estás Obligándome A rendirme Para al final Decir que yo Tuve la culpa Y si no cambias Desde ahorita Te lo advierto Voy a empezar Voy a empezar A ser igual Que tú Contigo Y no es venganza Ni recorre Ni mucho Menos Es simplemente Dar lo mismo Que he recibido Hace mucho Más difícil Lo que tiene Me arreglo Parece que Hacerme llorar Me alimente El ego Y así son El grupo firme Me están sobrando Los motivos Para irme Y lo que más me da coraje Es tu postura Parece que estás Obligándome A rendirme Para al final Decir que yo Tuve la culpa Y si no cambias Desde ahorita Te lo advierto Voy a empezar A ser igual Que tú Contigo Y no es venganza Y no es venganza Ni recorre Ni mucho Menos Que simplemente Dar lo mismo Que recibo Hace mucho Hace mucho Hace mucho Más difícil Lo que tiene Arreglo Parece que Hacerme llorar Te alimenta El ego Saludos a todos Nuestros fans Este día es para ustedes Progrupo firme Music Que caro estoy pagando Haberme enamorado Taperidamente Y ese fue el detalle Yo no me daba cuenta De tus intenciones Poco a poco Mataste mis ilusiones Mientras tú jugabas Con otros brazos Y otra piel Y ahora resulta Que no quieres Que me aleje Que estás muy arrepentida Eso hubieras pensado Cuando de mí Te reías Que caro estoy pagando El haberte conocido Intentaré borrarte De mi mente Con alcohol Una banda Unas leves Un bucano Y un suspiro Serán los ingredientes Por olvidarme De tu amor Que caro estoy pagando Por fijarme En tu belleza Es que no me daba cuenta Tú no tienes vergüenza Mucho menos Corazón Que caro estoy pagando El haberte conocido Intentaré borrarte De mi mente Con alcohol Una banda Unas leves Un bucano Y un suspiro Serán los ingredientes Por olvidarme De tu amor Que caro estoy pagando Por fijarme En tu belleza Es que no me daba cuenta Tú no tienes vergüenza Mucho menos Corazón Que caro estoy pagando De tu amor Donde ni siquiera hubo oferto Ni respeto Menos amor Yo solo soy la cuerda Donde secas tus sueños Me cagamos Al calor del pecado Por eso tu alto horror Donde la pena tiene por morada Un corazón sin mi corazón Después de tantas lágrimas lloradas Quedarme sin ti Es haber perdido nada Si piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que tú Ya no vives en mí Si piensas que me vas a ver doblado Para mi corazón Solo es un descalabro La tempestad Pasará Y al despertar Solamente serás una pringa de lluvia Panamá Panamá Sí, sí, sí Por eso cojo al dolor Por eso cojo al dolor Hace tiempo que te fuiste Mi corazón Te despidió Después de tantas lágrimas lloradas Quedarme sin ti Y al despertar Es haber perdido nada Si piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que tú Hace tiempo que tú Ya no vives en mí Si piensas que me vas a ver doblado Para mi corazón Para mi corazón Solo es un descalabro La tempestad Pasará Y al despertar Solamente serás una pringa de lluvia Hola Adiós Creo Que ya no quiero andar contigo Y claro que sabes Por qué te lo digo Porque como siempre Negarte es la parte Que mejor te sale No me lo confirmes Ya sé que te vale Y tienes razón Y quieres ganar Ya somos adultos Deja de jugar Te advierto Que me queda Muy poco De ver este cuento Las cosas que haces Y dices Me afectan Y solo Si son tus errores Me cuentan No 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 me pidas Que me calle Que baje la voz Yo lo he dado Todo Por nosotros Y tú Y tú Con mirada Y no siento Me alejo Te advierto No No Que me queda No, no me pierdas que te van a huir No me das la gana Solo te vengo a exigir Respeto, lo mejor te dejo Otro error y punto Yo mejor me alejo Otro error y punto Yo mejor me alejo Mi alma lo clave en la cruz con balas Yo se lo vendí al cartel Y el mismo Judas te clavaría las uñas Por decirle donde andaba Fue que dieron con la casa Donde mi madre vivía Me dejaron sin familia Pues cambió el itinerario Y en la casa de mi jefa Lo encontraron los contrarios Y nadie quedó con vida Y eso es para todos los que viven rezo Y en la casa de mi jefa Es muy simple Es muy simple Tu vida no vale nada Traicionaste a quien te amaba A ser hermano de tu alma Lo clavaste por la espalda Y tu familia con él Ni el mismo Judas Te clavaría las uñas Lo que miras Tú lo matas Y así quemaste tu casa Por hacer algo de plata Tu alma ya no vale nada Para los que viven recios Que se encuentra lista una cosa Y también Para todo lo que amas Como le haré para ser Eres el único dueño De ese enorme corazón Que no tiene llenadera Ni limite en el amor Que enamora Y al final Deja clavada Una espina Eres mujer Que se mete Con el primero Que te llama la atención Te entregas a lo que sea Y a con tu mala intención Eres hierba Venenosa Infectanza Quien te pisa Mejor solo Y me evito ese dolor Y tu boca Y el razón Para el amor No hay prisa No negaré Que siempre me gustó tu cuerpo Y aún me provocas calor Pero no eres nada seria Pa' darle continuación Porque a cualquiera Y notizas Con tus caderas Hermosas Ya para qué Estar siguiendo Tu camino No vales Mi obsesión Si no me tomas En cuenta Pura mortificación Al fin que Como tú Hay muchas No batallo Pa' esas cosas Me despido De esta triste situación Esto ya se terminó Me diste espinas Por rosas Música 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 Mis últimas palabras Las tijas Las tijas Son un momento Y no No me arrepiento Ni retrocederé Ni retrocederé Ni retrocederé Me voy tranquilo 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 Y sin odiarte Y aunque me Y aunque me lastimaste Y aunque me lastimaste Te deseo Lo mejor Música Y si me quieres Odiar Odiar Por Dios Por Dios Que lo voy a aceptar Escúchame bien Escúchame Ya no podemos Continuar Ni solo De más Palabras Podrán causarte Heridas Pero con las mentiras Te puedo Por ser Un mal Me voy tranquilo Tranquilo Y sin odiarte Y aunque me lastimaste Recordaré Tu amor Tony Soto Y sus siete ranchos ¡Ay, hija! Y si me quieres Odiar Por Dios Que lo voy a aceptar Escúchame Bien Escúchame Ya no podemos Continuar Mis Unas De más Palabras Podrán Causarte Heridas Pero con las Mentiras Te puedo Hacer Un mal Me voy Tranquilo Tranquilo Y sin odiarte Y aunque me lastimaste Recuerdo Daré Tu amor O Amén. 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 Amén.